...y capitarismo y monarquía. ...y menos corrupción, más educación y menos corrupción. ¿Por qué estás aquí esta mañana? Porque me siento indignada, me siento robada y estafada. Por eso estoy, no me ha convocado nadie, vengo de mutuo propio. ¿Y usted es monárquica o republicana? Soy monárquica, pero me parece que voy a dejar de serlo. Nosotros estamos aquí porque, evidentemente, en este caso es un caso un poco más especial, porque toca directamente a la familia y del cap de l'Estat. Y, evidentemente, no es un caso normal, es un señor que se ha servido de toda la influencia que ha tenido de su familia política para hacer lo que ha querido. Y aquí se ha demostrado que su sogra es igual que él, porque yo no me puedo creer que su sogra no sabía lo que estaba haciendo de su genro. Buenas, ¿qué tal? ¿Tú eres de un medio, de un programa en especial de televisión? ¿De qué tiempo tan feliz? ¡Hola, Barri Televisión! ¿Cómo ves tú que estás dentro de los medios, que se han interesado medios de toda España y de todo tipo de medios en este caso? Pues mira, es normal el revuelo que se ha montado. Es el día más negro de la corona española en 36 años. Y, normal, eso, el revuelo que hay, la expectación, la gente en los balcones, increíble, 200 periodistas acreditados y todos pendientes de que salga Urdangarín. Ya ha dicho algunas palabras al entrar, ha dicho algo así como, espérate que tengo la chuleta aquí anotada, el día de hoy servirá para aclarar la verdad de los hechos. Eso espero. Bueno, pues eso esperamos todos. ¡Apesta la democracia! ¡Apesta la democracia! La gente ha venido a condenarle y darle la condena social. Ahora, si los jueces quieren interpretar de manera legítima lo que hay en la ciudadanía es otra cosa. Pero legalmente, incluso también legalmente, este señor tendría que purgar su condena, como todas personas, bajo la sombra. Mire, yo creo que en la transición española ha habido una especie de también consorte, que son los poderes fácticos, los medios de comunicación, pero sobre todo los dos grandes partidos. Y hoy los dos grandes partidos no dicen nada. Y sencillamente, eso es una vergüenza. Hoy habría que decir con claridad que este sistema político tiene que refundarse, convocarse a nuevas elecciones y sencillamente a un proceso de nueva constitución. Yo tengo la ciudadanía española, pero lucho también porque haya democracia en este país.